Jan Jaman llega a España para presentar una serie novedad. Si podremos ver a Jan Jaman en España promocionando la serie, esto va a pasar y muy pronto. Hemos recopilado todo lo que se sabe al respecto. Es maravilloso que Jan Jaman esté de gira por Italia con su gira Brick Doval, pero es aún mejor que venga a España a presentar una nueva serie. Estamos que no podemos más de los nervios. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento. Lo que debes saber sobre la llegada de Jan Jaman a España, tenemos mucha información sobre Viola como el mare o cómo se va a llamar en España Violeta como el mar. Vamos, la traducción ha sido literal, por eso hemos querido extraer la información más importante para que lo sepas todo sobre él y sobre la llegada de Jan Jaman. Lo primero es lo Violeta como el mar se estrena en Antena 3 y, aunque todavía no hay fecha fijada, el clásico muy pronto indica que estamos a día. Esto es lo que nos ha abierto la puerta a pensar que Jan va a venir a España a promocionarlo, esto y algo más. La serie está producida por Mediaset Italia. Mediaset es el grupo multimedia que, en España, integra numerosos canales de televisión como Telecinco, Antena 3, Divinity. Aunque en estos últimos se concentran numerosas series protagonizadas por actores turcos, Violeta como el mar tiene dos ingredientes que la sitúan en lo más alto. Uno, el hecho de que Jan Jaman la protagonice, dos, que está producida por Mediaset por lo que parece muy probable que el actor viaje desde Italia para presentarla. Más aún, cuando es el buque insignia de Mediaset, España el que lo va a estrenar. Y no solo eso, sabemos muy bien cuánto adora Jan Jaman a su aflicción en España. No se nos ocurre el mejor momento para que venga y se deje ves. Pero hay más. ¿Qué es eso de promocionar el estreno en España y en su cuenta de Instagram? La otra pista. Acaban de rodar la segunda parte. Mediaset está muy interesada en el éxito de la serie por ganar dinero, ya sabes, pero también porque recientemente filmaron la segunda parte. Y saben que una buena promoción es la clave del éxito.